hola mi gente bella muy buenos días les traigo una súper oferta de pizzas si está buscando cositas como para celebrar hoy durante el juego que picar les traigo una excelente oferta en la tienda de poblis ok estas pizzas de esta marca sólo por estos días está en 6 99 hasta el día miércoles les voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde usted puede imprimir un cupón de tres dólares haciendo la oferta por 3.99 ok 3.99 pero la oferta se pone mucho mejor porque ibotta nos está regresando un dólar por cada caja comprando máximo cinco cajas ok si usted quiere comprar hacer cinco cuentas para poder imprimir el cupón de tres dólares lo puede hacer y compra sus cinco cajas ok pero si quiere y ahorra muchísimo le van a salir a 2.99 cada caja pero recuerde que para imprimir estos cupones debe hacerlo en navegador diferente para que le deje imprimir cuando usted se suscribe en ese link que le voy a dejar le van a dejar imprimir donde dice save here donde dice here hace clic ahí ahí le va a abrir el cupón imprime primero cierra esa pantalla y vuelve va nuevamente a here y dale clic ahí y vuelves imprimas el segundo cupón listo ahora si vas a imprimir más cupones ya no te va a dejar imprimir más cupones tienes que ir a otro navegador en tu computadora abrir nuevamente la página ya crear una cuenta con otro email y vuelve pasa así lo mismo repite la misma operación imprime los dos cupones de la forma que le acabo de indicar ok entonces esta pista que por ciento se la recomiendo deliciosa deliciosa ayer compramos dos eso fue el almuerzo de nosotros de la familia y bueno se lo recomiendo la que necesite para hoy algo para picar con sus familias durante el juego estas piezas están en excelente precio en la tienda de pobles bye bye si te gustó el vídeo danos un me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de youtube también te invitamos a ver los vídeos que recomendamos aquí en el canal una vez más suscríbete activa la campanita no lo olvides hasta pronto